De mis almas y mis voces, sienten hasta ver hoy. Cristo reina, cielo rosa, Cristo reina, gloria de amor. Ven tu trono acompañar, soy el mundo de mirar. Aleluya, 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 alem. Rey de gloria, rey de siempre, tu divina potestad. Nadie arranque de tu mano los que son tu propiedad. Dicha viene aquel que está destinado a ver tu paz. Aleluya, 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 amén. Apresura tu venida en las nubes, oh Señor. Nuevo cielo, su hermana, dan a Cristo por tu amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Si no. Si fui motivo del dolor, oh Cristo, Si por mis causas de mi tropezón Si en tus pisadas caminas no quites Pero te ruego mi Señor y Dios Escucha Dios, mi confesión humilde Y líbrame de tentación tuir Preste pasión previo a tus rebanos Pero te ruego mi Señor y Dios Si para el fútil mi palabra ha sido Si al que sufrí en tu dolor de él No me condenes tú por mi pecador Pero te ruego mi Señor y Dios Escucha Dios, mi confesión humilde Y líbrame de tentación tuir Preste pasión previo a tu rebanos Perdón te ruego mi Señor y Dios Perdón te ruego mi Señor y Dios